El iPhone 13 ya está aquí y eso ha hecho que los iPhone viejitos bajen de precio Más o menos unos 100 dólares en promedio con respecto al precio que tenían hasta ahora Pero además yo encontré un sitio donde tienen aún más descuento y te lo voy a contar todo ya mismo Hola, hola Geekers y Geek Guys, yo soy César Salsa Y cada semana te traigo nuevos videos sobre Apple, nuevas tecnologías y hasta tengo un especial de cómo ganar dinero Así que si te gusta, considera suscribirte Los iPhone 11 y iPhone 12 son un poquito diferentes, pero siguen teniendo grandes parecidos Y el iPhone 13 tiene un bonito diseño, pero seamos honestos Todo se parece un poco, su cámara trasera es más grande y tienen nuevos colores Pero es más o menos más de lo mismo Eso sí, uno que es diferente es el iPhone SE, del que también te hablaré Porque es el más barato de todos Algo que quiero que sepas es que cuando vayas a tomar la decisión sobre qué iPhone te conviene comprar Para mí esa decisión debe basarse en tus necesidades reales Y no simplemente en querer tener el mejor modelo Sobre todo si tienes un presupuesto que es un poquito limitado Hay que ser conscientes con lo que uno tiene, así que presta atención Una cosa que te voy a pedir es que mires el video y me dejes abajo un comentario para poder ayudarte Diciéndome qué teléfono tienes ahora, qué presupuesto tienes, qué es lo que estás buscando Y así yo te puedo ayudar personalmente para que tú sepas qué teléfono debes comprar Por cierto pon atención porque más adelante te voy a decir dónde conseguir esos descuentos Que son aún mejores de los que hizo Apple Vamos a comenzar con el iPhone SE que es el más barato Yo creo que como te puedes imaginar es el diseño que es un poquito más diferente a todos los demás Y es que es un teléfono que básicamente tiene actualmente el diseño del iPhone 8 con el botón frontal y una única cámara Obviamente es el más barato que puedes comprar por un precio de $399 dólares En una configuración de 64 GB que es la básica de este teléfono Pero tranquilo que al final te doy un descuento aún mejor por si te decides por este modelo ¿Cuáles son los pros de este teléfono? Bueno es barato, es pequeño para quienes prefieren pantallas así chiquitas de 4.7 pulgadas Y tiene una buena capacidad de procesamiento ya que posee el chip A13 Bionic ¿Cuáles son sus contras? Su batería es la menor con hasta 13 horas de duración de todos los que te voy a decir hoy No tiene Face ID, solo sensor de huella físico Su diseño es de antario y su pantalla y cámara ya no están tan ajustadas a los patrones que exigimos hoy en día Porque no tienen la misma calidad por eso a mí este no me gusta tanto Para mí este es un teléfono que yo le podría comprar a un hijo, a un sobrino, un regalo para una persona mayor por ejemplo Es el que yo llamo el teléfono más básico de Apple en este momento Yo te voy a ir contando así de esta manera mi opinión de cada uno Te voy a decir para quién creo que está indicado y qué es lo que más me gusta de cada teléfono Y al final esas ganas Ahora a ver, tal vez estás pensando en el iPhone 11 Porque al final de cuentas su precio inicial es de 499 dólares Y sigue siendo más barato que el de cualquiera de los nuevos iPhone 13 Pero tú presta atención porque hay cositas que pueden ser buenas y malas Porque tal vez podrías escoger un teléfono de estos que sea mejor Y es que a mí parecer la cámara de este celular es básica y estándar Y si te gusta tomar fotos por ejemplo, si quedan bien Pero yo creo que tú te mereces algo que sea un poquito mejor Pero no están nada malos, a mí me gustan bastante Yo me acuerdo cuando probé este teléfono y la verdad es que estaba bastante bien Yo siempre he usado modelos Pro pero este teléfono me gustó mucho La ceja por supuesto está presente en su tamaño completo La pantalla es de C.1 pulgadas y se ve bastante bien la verdad Y tiene una mejor batería que el iPhone SE Y sí posee una mejor cámara porque es doble de 12 megapíxeles Con un sensor angular y también con un sensor gran angular Además tiene modo noche en las fotos regulares y un zoom óptico de 2X Recuerda que ninguno de estos teléfonos que te digo hoy Tiene modo noche en el modo retrato porque eso es solamente nuevo de los iPhone 13 Para mí este celular sí que está bueno de precio Pero tiene el mismo chip A12 Bionic del SE Y claro es un teléfono que es mucho mejor Y bueno no digo que sea malo porque eso es muy bueno Pero yo creo que si ya te vas a gastar más dinero Puedes pensar en otras opciones que yo te voy a ir contando ahora mismo Para que tú sepas que te conviene Yo sin duda sí creo que este es el teléfono como base de Apple Porque para mí el diseño del iPhone SE está un poquito pasado de moda Y el iPhone 11 bueno pues viene con muchos colores bonitos Y está bastante cool, a mí me gusta Lo mejor de este teléfono es el precio Pero tenga en cuenta al igual que el anterior que solamente es 4G Y eso ya podría ser una desventaja si vives en España o en Estados Unidos No tanto en América Latina porque de momento no hay muchos lugares con 5G Apenas hay algunas pruebas Si por ejemplo tú vives en México, en Colombia, en Chile, en Argentina Y todavía no tienes un buen 5G Yo creo que definitivamente el teléfono que tú tienes que elegir en este momento Si te lo vas a comprar es el iPhone 11 Porque así no vas a estar pagando por una antena 5G Si no vas a utilizar regalando tu dinero Cuando las ventajas del iPhone 12 tampoco son tan grandes o diferentes A lo que te ofrece el iPhone 11 Ok, como te puedes haber dado cuenta Yo no estoy mencionando las versiones Pro Porque oficialmente Apple ya no las vende Y porque son más caras Aunque claro, en tiendas o de internet seguro las puedes conseguir Pero no serán tan baratas Ya que al estar descontinuadas por Apple Su precio no baja porque la demanda es más alta Y por supuesto hay menos oferta Así que esos teléfonos no bajan de precio todavía Por eso tenemos que hablar del iPhone 12 Y claro, del iPhone 12 mini Ya que comparten características Exceptuando obviamente el tamaño El iPhone 12 por ejemplo mini es más grande que el iPhone SE Porque el iPhone SE es de 4.7 Y el mini es de 5.4 pulgadas Pero claro, al ser más nuevo Se sube bastante de precio El iPhone 12 mini sale en 629 dólares 100 dólares menos que el iPhone 13 mini Pero 300 más que el SE Por comparar cosas con tamaños y la tecnología Ahí te doy una referencia para que lo tengas en cuenta Apple le redujo 100 dólares con relación a su precio de salida Aunque eso tal vez no parezca mucho Porque la verdad es que igual son caros El iPhone 12 mientras es uno de mis favoritos Pero si se sube un poquito de precio a 729 dólares Y ya sabes que tiene una pantalla de 6.1 pulgadas ¿Por qué para mí este es el teléfono ideal? Tiene un tamaño estándar y que se siente bien en la mano Tiene una doble cámara que es buena Aunque no hay grandes diferencias con respecto al iPhone 12 Y tiene un chip más rápido y potente Así como un cristal con mayor resistencia en la pantalla Y tecnología MagSafe Que bueno, algunas personas la disfrutan más que otras Ahora viene la gran pregunta del millón ¿Qué iPhone deberías comprar? Entonces, enfrentando a los teléfonos antiguos Que siguen disponibles Te lo voy a poner bastante claro Para que tomes una buena decisión Y así vas a entender un poco cuál es mi razonamiento Si no disfrutas de 5G en tu país Opino que lo mejor es que te compres un iPhone 11 Porque es un teléfono más económico Y se seguirá actualizando por otros 3 a 5 años sin problemas O incluso más Y no vengas a decirme ahora Ay, pero es que 5G llega el año que viene O en 2 años Pues en 2 años seguro vas a querer el teléfono más nuevo Porque así somos todos Vendes uno, te compras el otro No compres una cosa ahora que no vas a disfrutar No tiene sentido Ahora, si tienes el dinero y vives en un país donde puedes comprar un teléfono 5G Los iPhone 12 son una buena idea Porque son más baratos que los iPhone 13 Y todavía son bastante buenos Fíjate que no soy fan del iPhone 12 mini Porque no me gusta su tamaño Pero si a ti te vale esa pantalla pequeña También está muy bien Sobre el iPhone SE ya te dije mi opinión Así que no Ahora hablemos de dónde encontrar los más baratos Y ahora tú te preguntarás Pero César, ¿vale la pena un teléfono reacondicionado? La respuesta es sí Yo tuve un iPhone que es reacondicionado Y me duró unos 2 años Hasta que cambié el teléfono Y mi iPad Pro, por ejemplo, es reacondicionado Comprado en Amazon Y ya llevo 2 años con él El Apple Watch 3, por ejemplo Que compré de regalo por Navidad para una persona hace 2 años Sigue vivo y muy bien Así que desde luego yo no tengo quejas en este momento Así que esa es mi experiencia Checa los enlaces que te voy a dejar en la descripción Y si aún tienes dudas, no te preocupes Escríbeme un comentario Dime para qué vas a utilizar el teléfono y tu presupuesto Y yo te ayudo a tomar esa decisión Y ya que estás aquí Ayúdame con un like Suscríbete Y mira este video que estoy seguro que te va a gustar